finca de 13 tareas de terreno bastante manejable y accesible está ubicada en el tablazo cambita gravito san cristóbal todo llano ideal para cualquier tipo de proyecto especialmente para hacer tu casa de campo topografía plana nada de subidas y bajadas calles en frente río al cruzar la calle hay frutos en producción como aguacate ben y popenol aproximadamente 50 matas en producción y muchas más ya encaminadas plátanos guineos etcétera tiene fácil acceso por dos lugares por barrio el pomier san cristóbal y por cambita directamente no necesitas vehículo todo terreno para llegar llegas hasta en una pasola precio un millón seiscientos mil pesos para más información sobre esta propiedad llámanos estamos para servirte